Quiero invitarlos a que tomen un taller de imagen personal. Tengo justo dos pases para ustedes. Así que si se los quieren ganar para que asistan a este taller, lo único que tienes que hacer es... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben el gusto que me da tenerlos de vuelta. Y continuamos con esta semana de videos que yo les había prometido que les iba a subir toda, toda la semana de videos. Así que aquí estoy cumpliendo, haciendo mi máximo esfuerzo. No se imaginan, estos últimos días he estado grabando como loca, editando como loca, no como nada. No, no es cierto, tampoco tan exagerada, pero sí he estado como intensiando bien cañón para ponerme al corriente. Y bueno, hace algún tiempo... La verdad es que no recuerdo muy bien cuánto. Miente, claro que lo recuerda. Pero creo que no tiene ni mucho. Lo tiene, 4 de agosto. Ok, sí, tiene bastante, bastante tiempo. Por mi Instagram les había compartido una foto de un look que hice y la verdad es que me encantó. Hoy te traigo ese video. Yo sé que es un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Pero antes de pasar con el video, te quiero pedir que me ayudes con muchos deditos arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. También sígueme en mi Instagram para que no te pierdas ningún otro outfit que yo subo normalmente. Y si te gusta alguno, puedes pedirme videos para hacerlos como en esta ocasión. Ahora sí, después de esta pausa, comenzamos. Y bien, pues vamos a comenzar. Yo ya tengo mi rostro preparado para empezar con esto. Y ya sabes que lo primero que hago es agarrar mi cabello porque me molesta muchísimo tener el cabello en la cara cuando me estoy maquillando. Obviamente este maquillaje va a ser súper sencillo, como todos los maquillajes que hago. Pero en esta ocasión te voy a dar algunos truquitos para enfocarnos en que nuestra piel sea nuestro foco de atención. Así que como puedes ver, estoy utilizando antes que nada un corrector precisamente para corregir esas imperfecciones o darle un poquito más de luz a nuestro rostro. En mi caso yo lo aplico en la zona de las ojeras y como no utilizo primer para sombras, también lo pongo un poco en los párpados para igualar el tono de mis párpados con el resto de mi piel. Y si tú tienes algún granito, alguna imperfección o algo, lo puedes corregir desde ya. Yo estoy utilizando esta técnica de aplicar el corrector antes de la base porque siento que la piel queda como muchísimo más linda, se ve más natural, tiene un brillo así súper bonito y no se ve como la plasta de corrector en las ojeras, ya sabes. Entonces, antes de aplicar nuestra base, vamos a corregir esas imperfecciones y darle esa luz a nuestro rostro. Después de esto, ahora sí vamos a pasar con la base, pero por fin aplica poquitita base, o sea, si no la necesitas, no te apliques el pambazo porque en lo personal siento que se ve horrible. Y como te dije al principio, queremos que en ese maquillaje el foco de atención sea el rostro. Así que bueno, yo aplico mi base con una brochita y después otro tip súper útil es que pases una esponjita para que quites un poco el resto de la base y de la grasita que a veces traen las bases y así nos queda súper bien. Yo me estoy olvidando un poco del típico contorno debajo de nuestros pómulos. Lo que estoy haciendo más bien es agarrar una base ligeramente arriba de mi tono de piel, uno o dos tonos a lo mucho de mi tono de piel y con una esponjita lo aplico sobre los pómulos, no debajo, más bien sobre los pómulos. Esto te dará la sensación como que tenemos los pómulos más resaltados, más carnositos, jugositos, ya sabes. Creo que sí se puede ver la diferencia, no es súper extremo el cambio como un contorno, pero como te digo se ve más natural y a mí me ha gustado más esta técnica. De igual forma lo ocupo para contornear un poco mi nariz. Ahora sí voy a pasar a sellar esto con mis polvos translúcidos, pero solamente en las partes donde no quiero brillar, como debajo de los pómulos y en la zona de la frente y la nariz. Solo el centro. Así, y obviamente también los párpados porque luego se concentra ahí como la grasita. Vamos a añadir un poco más de brillito, de jugosidad a nuestro rostro con este iluminador de L'Oreal que es en crema, entonces eso te ayuda muchísimo más a que se vea más natural y simplemente vas a aplicar una rayita en donde te llega la luz naturalmente. Tú vas a hacer este movimiento como moviendo la cabeza, como diciendo no, para que veas en dónde te cae la luz naturalmente y ahí lo aplicas. Ahora, este es mi producto favorito recientemente. De verdad, lo ocupo todos los días, todos los días. Y es que es un bronzer súper lindo, súper natural, súper, no sé, me encanta el color tan cálido. Así que lo aplico un poquito abajito, como si fuera una especie de contorno, pero no es contorno tal cual. Y como puedes ver, de este lado trae un iluminador que es como dorado, que igual, no, o sea, es mi wow, me encanta. Perdónenme, me emociono, pero es que, Dios mío, vean en cámara cómo se ve. Y en persona se ve aún más hermoso. Me encanta demasiado. Así que, bueno, lo aplico donde puse el iluminador de L'Oreal y también en la puntica de mi nariz. Y obviamente en el arco de cupido para tener esos labios hermosos y sensuales. Ok, para las cejas estuve buscando algo un poquito más natural. Así que con este lápiz me ayudo como a dibujar pequeños pelitos, como rayitas, como en los lugares donde vea que está como medio hueco, pues ahí lo relleno y lo difumino con el cepillito. Máscara Time. Ya saben, mi favorita es esta Push Up Drama de Maybelline. Y pues me lo aplico, obviamente, en las pestañas tanto superiores como en las inferiores. Y sí, la verdad es que yo me aplico las mil y un capas de la vida porque me encantan las pestañas. Súper, súper dramáticas, aunque no muchas veces utilizo pestañas postizas, pero es que con esta máscara ya no me hace falta. Ya saben que Lina no es Lina sin su delineado, cat eye o cualquier tipo de delineado. En esta ocasión opté por un nodo súper delgadito, no tan dramático, pero es que, Dios mío, yo sin delineado no puedo vivir, lo siento. Ahí te va otro tip para los labios. Y mi secreto es utilizar antes que nada, antes que cualquier labial. Este labial de los mágicos, no sé cómo se llama, no me sé el nombre científico de esto, pero yo sé, se ve azul, pero lo que hace esta cosa es que te deja un rosita en los labios como súper natural, en serio. Y dura años, o sea, bueno, no años, pero sí dura muy cañón. Así que lo aplico a mis labios para regresarle un poco la vida y con una servilleta quito el exceso porque queda como un poco brilloso, cremoso y no me gusta lo brilloso, pero desde ya pueden ver que mis labios ya regresaron a la normalidad de color. Y bueno, otro súper mega tip es poner la misma sombrita cafecita, el bronzer, en la parte de abajo, bueno, como delineando los labios por afuera. No te preocupes, no te va a quedar el bigote, o sea, obviamente difumínalo muy bien. Simplemente vamos a crear como una sombrita para hacer la ilusión de que tenemos los labios más carnosos, más gruesos y pues obviamente un labial nude que te acomode será tu mejor aliado. Y listo, ya lo tienes, no necesitas más, ya quedaste súper linda. Vamos a pasar con mi parte favorita. A mí la verdad es que me encanta experimentar con nuevos estilos. En esta ocasión estoy utilizando esta como camisita blanca. Esta de hecho ya se las había enseñado hace tiempo, es de la tienda de Oh Shit. No le amarré los botones hasta abajo, sino que hice como trampilla, lo amarré a la mitad y pues me quedó como a la cintura. Sinceramente no me decidía si utilizar falda o pantalón negro, pero pues obviamente tuve que utilizar esta falda porque tiene toda la onda rockabilly, toda la onda retro. Igualmente ya me la habían visto en un tutorial, es de runway me parece, pero me encanta porque queda súper entalladita y créeme que aunque no tengas curvas, esta falda te la hacen cuenta. Pero amigos, lo más hermoso de esta vida son mis hermosos y chulos zapatos que yo ya le traía un chillo, mil de ganas a estos zapatos. Son de la marca Micaela, ella es una diseñadora mexicana. Puedes encontrar estos zapatos y otros diseños en el colectivo Bendito Cielo. Abajo te voy a dejar toda la info por si lo quieres checar. Y en serio, no hay más que decir. Díganme si no son los zapatos más rockabillis, hermosos, retros que han visto en su vida. Yo sé que sí. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. No te vayas porfis sin antes dejarme todos tus deditos arriba. Recuerda que estamos procurando ser una comunidad bastante activa, así que me ayuda muchísimo saber si te gustó este video. Déjame cualquier cosa en los comentarios, dudas, quejas, sugerencias, lo que tú quieras, una carta de amor. Ah, ok, no. Y si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de la familia. Y súper importante que actives la campanita que está al lado del botoncito para que así YouTube te tome en cuenta y te avise siempre que yo suba nuevos videos. Recuerda que esta semana ando, pero sí, con todos subiendo videos, todos, todos, todos los días. No sé muy bien el horario en los que los voy a ir subiendo más o menos, pero si activas la campanita, no hay pierde, no te vas a perder ninguno. Amigos, quiero invitarlos a que tomen un taller de imagen personal. Este taller va a estar impartido por mi amigo Sergio Soriano. Es como una masterclass. Vas a aprender a identificar desde el tipo de cuerpo que tenemos, los colores que nos favorecen e incluso algunos tips y trucos para que tú aprendas a cómo combinar tu ropa de acuerdo a la ocasión y siempre vayas despampanante. Yo tengo justo dos pases para ustedes, así que si se los quieren ganar, lo único que tienes que hacer es ir directamente a mi Facebook donde te voy a postear justo esta imagen y lo único que tienes que hacer es darle like a la imagen, compartirla, muy importante, y dejarme en los comentarios tu nombre y que quieres ir al taller. Pero no te me preocupes que si tú quieres asistir, te voy a dejar el contacto de Sergio en la cajita de info y si le avisas que viste este anuncio en mi canal, vas a obtener un 50% de descuento para que puedas asistir al taller. Solo van a ser 15 lugares, así que si estás interesada o interesado en asistir a este taller, te recomendaría que vayas contactando a Sergio para que vayas apartando tu lugar y no te lo pierdas, de verdad está muy bueno el temario y seguramente vas a aprender mucho, ya sea que lo quieras aplicar para ti o si te dedicas a esto de consultora de imagen, pues no está de más estar en tendencia y actualizado. Ahora sí, amigos, me despido, pero recuerda que nos estamos viendo esta semanita, así que espero que vuelvas pronto. ¡Bye! ¡Bye!